Usted me indica compañero, cuando estamos listos, ya estamos listos, señor Opo Marín, lo invito a ver el televisor, esto es para usted. Sex símbolo, para madre, yo no, porque yo siempre he sido un sexo. ¿Qué tal amigos? Les saluda Leonel Obando, músico y compositor costavicense. Quiero enviar un saludo muy especial a mi gran amigo Opo Marín, en este homenaje que le están realizando el día de hoy. Para él envío un abrazo y lo felicito por muchos años apoyando el músico, el talento nacional, tanto actores como músicos, bailarines, toda la gente que hace el espectáculo en Costa Rica. Para él mis mejores deseos, que la pasen muy bien, un fuerte abrazo. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi buen amigo Adolfo Marín Uriamundo, Opo Marín, en este homenaje que le harán el próximo 4 de noviembre en el bar Relax, donde varios artistas, colegas, le estarán haciendo un homenaje a mi querido Opo. De verdad que sí, le deseo lo mejor, le deseo mucha salud, muchos éxitos. Recuerdo ahora muy bien, hace bastantes años, a finales de los 70, cuando comenzamos a hacer shows, su show modístico, yo con la guitarra y el piano también, cantando. Hacíamos shows en diferentes lugares, en fiestas privadas, hacíamos shows también en bares. Ya ha pasado bastante agua debajo de ese puente, así que le deseo lo mejor a mi amigo, de verdad que sí. Me duele mucho no poder estar el próximo 4, ya que tengo una actividad de una fiesta privada a partir de las 6 de la tarde, entonces me hace muy imposible estar allá compartiendo con Opo. Me viene encantado estar, pero le mando un abrazo y le deseo lo mejor de lo mejor, como siempre. Y que Dios lo bendiga y que le dé muchos éxitos más. Un saludo de parte de Gerardo Cabo López para nuestro amigo Opo Marín, en este homenaje que le realiza el gordo regalón. Un abrazo, felicidades. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Salas, quiero enviar un saludo muy especial a Opo Marín, de los consentidos de Opo Marín, en este homenaje que le brinda el gordo regalón. Pura vida, Opo, felicidades. Hola, ¿qué tal? Para mandarle un gran saludo a mi gran amigo y excompañero y colega Opo Marín. Muchas historias han entretejido en este fascinante mundo de los micrófonos, tanto en Omega como en nuestros caminos. Así que, saludos, Pito. Que Dios te bendiga y muchas felicidades por este gran homenaje que te hace el gordo regalón. Un abrazo y que sigan los éxitos. Opo Marín, casi nada. Con tu amigo el malé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludito de parte de Laura Ramírez y mi amiga Gretel Solano. Y queremos enviarle un saludito muy especial a Opo Marín en este tremendo homenaje que le están organizando este jueves 4 de noviembre en el Bar Relax. No podemos asistir, pues, por cuestiones de trabajo, pero, Opo, esperamos que la pasen muy bien. Saludito para vos. Seguinos haciendo reír como siempre lo hacen, ¿verdad? Por favor, por favor. Felicidades, Opo, por toda esa trayectoria. Así que, saludito para vos, pues, esperamos que la pasen muy bien. Igual para el gordito regalón un saludo muy especial. Igual para DJ Teto y para Marcelita, de parte de estas dos mujeres que les queremos muchísimo. Chao. Bye. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Hola, hola, Opo, soy Bécar Bajal. Quiero desearte lo mejor, éxitos. Muchísimas gracias por tanto tiempo de esa amistad y siempre, siempre ayudando al artista nacional. Te deseo lo mejor, muchos éxitos, salud y prosperidad. ¡Trate con abrazo! Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla un servidor. Edwin Bonilla, esperando se encuentren bien en esta tarde noche, que se encuentran todos los artistas, amigos y colegas de este maravilloso, gran humorista costalicense como él es Opo Marín. Agradeciendo siempre a Dios por haber permitido que todos los artistas costalicenses contemos con tantas personas como Opo, así como el gordito de Regalón, que es nuestro anfitrión, así como Jacqueline Alfaro, William Hernández, Jeffy Palma, en fin, tantas personas que han venido. Agradeciendo a regalarnos siempre su espacio, un espacio mediático para que todos los artistas costalicenses podamos presentar nuestra música, podamos dar a conocer, ver nuestros proyectos futuros. En fin, tantas cosas que tanto estas personas como los medios siempre nos han dado y nos han brindado ese espacio. Y Opo, vos sos, no sos la excepción, sos uno de los cuales nos regala siempre ese maravilloso espacio para que todos los artistas estemos siempre consentidos. Como bien lo dice el nombre de tu programa, los consentidos, mi Opo Marín. Gracias Opo y gracias compañero y gracias colega por regalarnos ese maravilloso espacio que siempre nos brindas, que siempre nos das a todos los artistas costalicenses para poder llevar a cabo nuestra música. Hoy en tu día quiero darte bendiciones y darle gracias a Dios y a vos por contar con tu amistad y permitirnos siempre disfrutar en este valle de lágrimas, en esta circunstancia en que la vida nos depara, que es la pandemia y todo esto, pero que vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando. Y vos sos un luchador y vos sos un triunfador. Así que desde ya te quiero dar felicitaciones y que sigas continuando con estos maravillosos programas de humor que llegan hasta nuestros hogares y por supuesto ese maravilloso espacio que nos regalas a todos. Felicidades compañero, un abrazo a la distancia. Que la pasen. ¿Qué onda carnal? ¿Qué onda carnal? Alejandro, dígame una cosa. ¿Cómo anda de fuerza en ese brazo para que me pula el parabrisas ahora? ¿Con aquella garajada? ¿Qué coche? Espera que me desacomorí. Ay Dios. Míres este maravilloso. Me estoy jogando el beso. ¡No, no, no! ¡Soy, soy, soy! Yo quiero ser, soy, una cosa, una cosa, una cosa, yo quiero ser un aclaración. Una aclaración, soy, 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 una aclaración. Yo ya le di un beso a Luis Gato. Pero a mí nunca, mi amor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Bravo! ¡Divino, me encanta! ¡Toda la vida! ¡Dame Dios, se me mueve! ¡No! ¡Me puedo morir! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! Yo merezco un aumento de sueldo. Hola, amigos, ¿qué tal? Soy Lunita Araya, cantante nacional. Y quiero enviar un saludo muy especial al señor Adolfo Opo Marín. Esta noche que le están realizando un homenaje tan bonito como él se lo merece. Opo, te envío un fuerte abrazo. Te deseo lo mejor del mundo. Y principalmente te quiero agradecer por todo tu aporte, por todo el apoyo que nos das a todos los artistas nacionales. Siempre impulsándonos y motivándonos para seguir adelante. Siempre apoyando nuestros proyectos. Sos de las primeras personas que cuando se entera que uno tiene una nueva producción, estás ahí invitándonos a tu programa y siempre apoyándonos. Opo, muchísimas gracias. Te envío un fuerte abrazo y nos da la corazón. ¡Esto fue la sorpresa para Opo! Bien merecida. Demo de un gran aplauso a Opo. Y a toda esa gente. Oiga, se va a aplaudir a Opo.